Y mire, Gerardo Arteaga se vio involucrar en un accidente automovilístico a la noche de este domingo en las calles de Guadalajara, el lateral del Genk de Bélgica, está pasando las vacaciones en su ciudad natal antes de reportar con su equipo y tras el accidente en su Audi R8, publicó en su Instagram que fue en la noche del sábado, no en la madrugada, que su novia era la que iba manejando, no era él, y que no tomaron nada y que se encuentran bien de salud. Él estaba desmintiendo algunas acusaciones que había acerca de que iba a exceso de velocidad, de que posiblemente iba tomado, él aclarando las cosas, diciendo que están bien, que es lo que más importa y que no habían ingerido ninguna bebida alcohólica.